Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin pecho Pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar fácil, caí en las garras de ella Wolfine, la versatilidad de la calle, mamá DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero saber si ríes o llora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know baby Maluma baby baby Once again Y me lo he intentado Quiero decir I love you baby El baby y el baby Maluma baby La relación se está volviendo tóxica Y ahora qué mierda hice Tú no entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Cómo te va de bien Búscalo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Paloma baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas para terminar conmigo Perdóname por favor estoy confundida Te quiero No estoy feliz ¿No estoy feliz? Si yo te entrego todo en mi vida no entiendo Mi amor no puedo Por favor Por favor Siempre has pensado que yo no sé las cosas Tranquila vos siempre con tus películas caros ya Yo no soy ninguna boba y yo sé lo que hiciste ¿Qué querés me voy? Dale te vas Me voy pa'l cara Yeah Ya Dice Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te asido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirves Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te asido Yo, yo, yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías Te quiero liar Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? Si yo solo te daba amor porque te asido Créeme un poco más Un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? Si yo solo te daba amor porque te has ido Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil cae en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil cae en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor Ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho de la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer que te hice yo que no vas a volver Mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil cae en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil cae en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil cae en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me deje entre dar fácil cae en las garras de ella Wolfine la versatilidad de la calle no va DJ Gangsta en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records Siempre has pensado que yo no sé las cosas Tranquila vos siempre con tus películas caros ya Es que vos Yo no soy ninguna boba y yo sé lo que hiciste ¿Qué querés me voy? Dale te vas Me voy pal cara Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un poco más que no lo suelo Soy un poco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero ¿de qué me sirves? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Yo soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías de ironía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que no he entendido Que no he entendido Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido No, 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 no Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya, ya You already know, baby Maluma, baby, baby Once again Y me lo he hecho, bitch Y me lo he hecho, bitch Y me lo he hecho, baby Y me lo he hecho, baby Y me lo he hecho, baby El baby, el baby Maluma, baby La relación se está volviendo tóxica Y ahora qué mierda hice No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusa F**k you F**k you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve, se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos uno Nos hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la He de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que te estás buscando como excusas Para terminar conmigo Perdóname por favor Estoy confundida Te quiero I'm not happy Happy? Si yo te entrego todo en mi vida No entiendo Por favor Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Callen las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Callen las garras de ella Me dijeron Me dijeron Que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho De la lluvia en la calle sin pecho Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morrer Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Callen las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Ya me dejé de dar fácil Callen las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Callen las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Callen las garras de ella Wolfine La versatilidad de la calle No da DJ Gangsta En el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records Siempre has pensado Que yo no sé las cosas Tranquila O siempre con tus películas Es que vos Yo no soy ninguna boba Y yo sé lo que hiciste ¿Qué querés? ¿Me voy? Dale, te vas Me voy pa'l cara Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia Que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón Que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos Que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca Que no la besarás? Y no es que muera Porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y si tú supieras Cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que no he entendido Si yo no me duele el proceso Si yo solo te daba amor Porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Yo, yo, yo no puedo Olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De invitarías, de queronías Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Que no he entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Porque te has ido Porque te has ido Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela Que me tengas odio Si a última hora No fui tan mal novia Te pienso borracho Y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado No quiero ser No lo he intentado No lo he intentado Lo he intentado No lo he intentado Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Queda de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu celo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas Para terminar conmigo Perdóname, por favor, estoy confundida Te quiero I'm not happy Si yo te entrego todo en mi vida No entiendo Por favor Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya, ya, ya You already know, baby Malo, malo, baby, baby Once again Y me lo he hecho, bitch I love you, baby El baby, el baby I love my baby La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que no te hagas Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Yo y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Había de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma baby No te diré quién pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas Para terminar conmigo Perdóname por favor Estoy confundida Te quiero I'm not happy I'm not happy Si yo te entrego todo Mi vida No entiendo Por favor Perdóname por favor